1, 2, 3, 2, 2, 3, 2 Eso Vamos contigo, ¿vale? A tu improvisación. Un, dos, tres, cuatro. Vale, déjame que os corrija una cosita. Él se adelanta con el tiempo. Entonces, tú no puedes ir detrás de él y él detrás tuya. Tú mantente en tu sitio. Él es el que se tiene que apuntar a ti. ¿Vale? Un, dos, tres, cuatro. Él es el que se tiene que apuntar a ti. Él es el que se tiene que apuntar a ti. ¡Gracias! ¡Gracias!